A medida que pasan los años, la oreja y el volumen se afinan y se solucionan esto fácilmente colocando un poco de ácido de volumen. Acabamos de hacer Rusty Paint, vemos la rasturicimil, que es el lato que se produce en el núcleo de la oreja, adquirió volumen. Lo mismo sucede con el labio de la boca, con el labio vaginal, esto pierde volumen a medio que pasan los años. Esto se lo puede reponer con productos como ácidos neurónicos de alta calidad.